...invitados musicales a esta hora y es que los amantes del vallenato sí que lo van a disfrutar porque con acordeón y una voz inigualable logran llegar al corazón de todos sus seguidores. Triunfante es su más reciente trabajo discográfico y hoy escucharemos varias de estas canciones. Esas que se componen de ritmos pegajosos. Está con nosotros Churo Díaz y Elías Mendoza. ¡Las mañanas con un nuevo! ¡Bienvenido Churo y Elías! Muchas gracias, pues ante todo un saludo bien especial a todos los televidentes y que mañana tan sabrosa haga pasándola con ustedes al ritmo de vallenatos. ¡Qué delicia! Ya, huernes, como decimos nosotros, si el cuerpo lo sabe. ¡Huernes de parranda! Trae el nuevo trabajo discográfico, ¿cuántas canciones tiene? Bueno, contiene 14 canciones, un CD que viene bien variadito, muy completo, viene música para el rumbero, para el que está despechado, para el enamorado. Lo hicimos a conciencia, con mucho cariño, para que se lo gocen todos los amantes de la música vallenata. Hay vallenato parrandero, vallenato para dedicar, vallenato para sentarse y desahogar las penas. De todo un poco, de todo un poco. Yo digo que hay música para todas las edades, para todos los gustos y bueno, eso lo hacemos a conciencia y bueno, pensando en todos los amantes de la música vallenata, que son los consumidores de esto que hacemos nosotros, que es música vallenata. Y cada vez somos malos, que nos gusta el vallenato, Churo. Bueno, te queremos escuchar cantando. Claro, hay una canción que se titula La historia más linda del nuevo objetivo y dice así. Ay, me aguantaste con amanecida, borracho, perdido, con fiesta y olpar. Ay, me aguantaste hasta lo inaguantable, lo feo, lo triste y la infidelidad. Aún recuerdo tocando tu puerta por la madrugada y tú atendiéndome. Aún extraño ese tipo de amor y quisiera decirte otra vez. Que a pesar de todo, la historia más linda de mi juventud, la viví contigo a pesar de todo. A pesar del llanto y de la decepción, siempre seré tuyo a pesar de todo. También te di felicidad en medio de tantos tormentos. A pesar de todo, también tenemos que aceptar que vivimos hermosos momentos. Que a pesar de todo, la historia más linda de mi juventud, la viví contigo a pesar de todo. A pesar del llanto y de la decepción, siempre seré tuyo, mi amor. ¡Bravo! Esa canción más linda es esta historia. Sí, una canción romántica, una canción que habla de esos amores juveniles, de esos amores prohibidos. De esos amores que tienen mucha renalina y bueno, algo que pasa en la vida cotidiana. Soy de los conscientes y de los que piensan que para ser vallenato hay que hacer lo que pasa en la vida cotidiana. Hay que cantarle a lo que pasa en el día a día. Y bueno, no decirte que me enamoré en Marte y después de pasé para la luna, sino cantarle a lo real. Es cierto. ¿La canción la compones tú, Chudo? No, yo soy el intérprete. La canción la compuso Dago Orozco. Dago Orozco, bueno, recuerdo, es el autor de La Santa, una canción que el año pasado fue la canción del año. Una canción que sonó mucho en la costa caribe, acá también sonó muy bien en todo el país. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de hacerle esta canción, que es una canción ya romántica, una canción que habla de amor. Una canción bien bonita, la cual se la dedico a toda Colombia y a todo el mundo que nos ve hoy en la mañana de uno. Repites, entonces trabajo nuevamente con este compositor. Claro que sí. Chudo, ¿cuál ha sido la historia más linda que has escrito en tu vida o en qué etapa de tu vida has estado? Bueno, yo creo que la que estoy escribiendo, pues haciendo música, haciéndole los pasos a mi papá, a Daniel Díaz, que es el legado al cual sigo. Y yo digo que es la historia más linda, porque la música es mi vida, es mi pasión, es lo que llevo en las venas, es lo que llevo en mi corazón. Y es lo que siento también por todos mis seguidores, por todo el churismo que es al cual le canto. Los churistas. Los churistas triunfantes. Y más cuando eso se puede compartir con un buen partner, como es Elías. ¿Ya cuánto tiempo llevas con Elías? Ya cuatro años. Cuatro años, gracias a Dios. Pura bendición. Pura bendición. Bueno, pues estabas hablando de la santa. Sí. Queremos escucharla. Claro, cambiamos de acordeón y se la cantamos a toda la gente que está pegadita aquí en la mañana de uno. Es una canción sabrosa, una canción jocosa y para que se la gocen y dice... Ahí será la santa que brinqui, salta la que amanece, la que no duerme, la santa wiki, la santa baila, la santa baila, la santa... La santa y cómo no. Ay, tú sabes mucho, mi amor, y ya me sé tu historial. Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal. Eres tan santa, mi amor, yo te propongo este plan. Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal. Será la santa que brinqui, salta la que amanece, la que no duerme, la santa wiki, la santa baila... La santa y cómo no. ¡Chao! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa esa canción! Pero esa santa no es tan santa. No, se las tira. Se las tira de santa. Se las tira de santa. Se las tira de santa. Una canción que sonó muy bien el año anterior. Pero igual tenemos que seguirla interpretando porque donde llegamos, donde llegamos hay que abrir y hay que cerrar con la santa. Así tengo un producto nuevo. Es algo que me llena de alegría porque, bueno, me doy cuenta que estoy haciendo las cosas bien, que le estoy cantando la música, que le gusta al churismo, al amante de la música vallenata. Bueno, entonces estamos felices, estamos contentos porque Triunfante está haciendo buenas cosas. ¿Ya cuántos años llevas con el churismo, Churo? Bueno, yo llevo 10 CDs. 10 CDs. Tengo 10 años de vida artística. Es lo que más quiero, lo que más amo. Vuelvo y lo repito. Soy hijo de Adaníes Díaz, un señor que hizo mucho por el folclor. Bueno, lastimosamente ya no está con nosotros, pero podemos recordar canciones como Marianita, como El Cobarde del Pueblo, como Bendita Duda, Injusticia. Todas esas canciones que en la época de los 80 causaron ese revuelco, podemos decir, en esa época tan bonita. ¿Te piden canciones también desde entonces de tu padre? Total, total, total. Siempre tengo en mi concierto, tengo que cantar 4 o 5 canciones de mi papá porque ese público, las canciones, por ejemplo, Marianita, que es una canción que no muere, en una canción que siempre está ahí. Un pedacito de Marianita. Dice, Ay, 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 ay callao, guerra avisa da nunca mata soldao y que pase lo que Dios quiera ay yo termino con ella, cuento acabao yo termino con ella cuento acabao sabroso y como eso hay muchas más canciones se piden de tu padre y también tuyas de esos 10 años de carrera, tenemos videos de la santa, bueno los videos siguen rodando en mi canal de Youtube que es Churo Díaz TV ahorita ya muy pronto tenemos el lanzamiento de la canción de la historia más linda, estamos haciendo un video bien bonito pues no queremos hacer algo a la carrera ni algo por hacerlo sino para que la gente se lo goce de verdad y bueno dedicarle mi nuevo compacto a todo el churismo, a toda Colombia, a todo el mundo que se gocen triunfantes que ya está a la venta veamos el video Churo que joyita de santa imagina todo el sabroso del movido, del jocoso y bueno de eso estamos hechos nosotros los costeños y bueno sabrosura, pero es una niña que se las tira de santa pero no es nada de santa tiene ni poquito, ni el 1% pues hay hombre Churo y a Elías también, gracias por habernos acompañado gracias a ti el canal de Youtube, como es que se llama? Churo Díaz TV, ahí pueden encontrar en prensa Churo Díaz también ahí nos pueden encontrar gracias a ti, gracias a todo el equipo gracias a todos los muchachos que están acá detrás de cámara que son los que le ponen la magia a esto a nuestro director a todo el churismo en pleno a todos los amantes de la música pues que sigan gozando nuestra música con todos esos churistas simpatizantes del Churo Díaz y que además sigas construyendo esta historia más linda que estás viviendo ahora gracias a todos los churistas gracias a todos los churistas gracias a todos los churistas su espacio con